Hey que onda que tal youtubers, bueno aquí volviendo a recapitular con el video anterior y seguí con la guía del Mega Man X en el cual nos quedamos ya derrotando lo que es la araña, ahora si menos recuerdo sigue uno donde salen unos ojos y te cierran y bueno es un simil de cosas vamos a agarrar una defensa que sea esta, creo que hubiera estado mejor este pero es todo, mejor hubiera agarrado el armadillo si, mejor el armadillo porque creo que me ayuda más aquí mejor no, vamos a seguir con el camaleón que me permite camuflajearme y que no me tienen los ataques ya pa que si menos recuerdo el que sigue es el pingüino vamos a ver si lo podemos derrotar con el Hadouken ya no me va a salir el Hadouken no puede ser que no lo pueda derrotar con el fuego así vamos vamos me está dejando que me dé mucho golpe ya vamos vamos bien ya le derrotamos a este pingüino que desafortunadamente no le pude pegar con el Hadouken guau mendigo lo mejor es usar el tornado y así irme más rápido pensé que iba a ser más rápido con el tornado pero no vamos se me pusieron muy cerca todos los enemigos ya lo que necesito voy a es agarrar energía vamos y que me sirve Contra estas cosas que no sirven para nada Y ya también tengo la culpa ¿Por qué no sé estas cosas de un principio? Bueno Vamos Sigue el mendigo pájaro Ese sí no sé cómo se derrota No, no sé cuál es la debilidad de este pájaro Me pregunto si será No, pero es que este es el pingüino Ya esto es debido Porque ya casi no se me alcanza el tiempo Para estar enfrentando Uno contra uno, así que por eso he decidido Vamos No me puedo creer que me hayan quitado tanto daño Bueno, un ataque más y se muere No ha quedado otra más que usar el subtanque para Recuperar energías Aunque pues aquí no hace falta mucho que digamos El Hadouken contra este enemigo Ya que esta más un poco diferente Vamos Vamos a usar dos Bien Ahí sigue esta parte Ah, sí, aquí se tiene que ver el caramaleón Y es que aquí esta parte está difícil Pero gracias a esos que salen con No sé qué será esa cosa, ¿verdad? Pero es Y lo que pasa es que me gasté lo que debilitaba más rápido a este jefe Bueno, ni modo Vamos a esperar a que salga No me preocupo de que no le haya echado daño Debido a que Pues a Hadouken no le iba a poder pegar ningún ojo La verdad Rayos, destruí un ojo Aquí este enemigo vuelve a salir otra vez en Mega Man X Si menos recuerdo Pero sale así con un poco más de dificultad Debido a que En el otro te salen picos en las esquinas Y si no lo sabes calcularle Pues te va a letal Ah, no se lo destruí La verdad no me gusta enfrentarme con el ojo Cuando salen aquellas esquinas Así que lo voy a hacer desde aquí Ya nomás le queda Ya destruí el ojo azul pues Vamos al Vamos, vamos Bien, ahí está Bueno Seguimos contra Ah, no se Ya me puse muy buena pregunta Acabaré el video de una vez O dejaré un video completo digno para Sigma Muy buena pregunta Nah, voy a pasarlo de una vez Todo completo ya No importa cuánto dure el video Sé que tengo mis redes suscriptores Que me van a dar like Y le van a dar click a las publicidad Para conseguirme una Alienware Hasta que me voy a dar Pero la verdad sería una gran ayuda Si hicieron eso, la verdad Rayos No puede ser que Esperanza Empezando a ver si me hicieron daño El armadillo Tengo que acabarlo aquí Tengo que acabarlo aquí Me estoy confiando Siento yo que me estoy confiando Y por eso se me está haciendo tanto daño Eh, yo pensé que ya Si iba a poderlo matar desde ahí Pero Ya Debo tener mucho cuidado Vamos 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 Ahí está Sigue el maldito camaleón Bueno Eso es más fácil con su debilidad Ni le pegué Ni le pegué la verdad Se supone que debe serle así Ya ahí solo se mata en realidad Ahí está Pero lo que no entiendo es como es que me dejé que me pegaran tanto Ese enemigo se lo puedo pegar con el Hadouken pero Ese es un poco más complicado No me curó Ya sabemos de qué sirve Este enemigo sí lo conozco No me aj- Sí, sí, es este Este sí me va a funcionar bien en Hadouken pero Lo bueno es que me está dejando que me pegue mucho Ahí ya se venía Ay, yo no pensé que me fuera a pegar Bueno, yo ahí sí me dejé que me pegara Pero era porque quería darle un golpe digno de esta forma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sigue, maldito Octopus Vamos a agarrar esto No me cansó Aquí voy a agarrar esta habilidad Para cortarle los tentáculos Porque me nefasta, me nefasta Que siempre andan lanzando sus mendigos ¿Cómo se llaman esas cosas? Bueno, esas cosas Que estas me entenderán Los misiles No sé cómo se llaman Vamos Vamos Ah, es que es para que agarrar los Los SES, ya me acordé Entonces la habilidad de este debe ser este Bueno, al menos así ya no se ve tan fastidioso Porque ya no lanzan los SES Y nada más se encargan de lanzar puros ¿Cómo se llaman? Puros misiles Vamos Bien La verdad nunca había sabido cuál era la debilidad de este Upul Porque siempre lo derrotaba de esa forma Lanzando ataques repentinos Vamos Vamos a ver si puedo alcanzar a agarrar aquella cosa Voy a irme lo más rápido que pueda Por lo cual voy a usar esta habilidad Vámonos, ahora sí Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ahí está Bueno, al menos ahora sí le puedo tirar Hadouken a uno O sea, ¿de qué sirve que lo conchiga si no lo puedo utilizar, verdad? Entonces, pues no me quedó otra más que usarla contra uno al menos Me pregunto si podré Porque este es el de un común tipo camión Y me pregunto si podré usárselo a él Ahí lo tenía, la verdad Ay, ya me pegó Ay, se me toló la saliva Se ven increíbles los colores No sé si se los alcanzará a capturar el Camtasia Vamos Siempre me caían mal esas habilidades de él Ya lo tenía con el Hadouken La verdad, nomás que no sé qué pasó Después de quitarle la mitad O cerca de la mitad Ya empieza a irse más rápido Vamos, vamos Ay Dios Ya se está poniendo difícil Ay Dios Bueno, al menos ya lo derroté Sigue el último enemigo Y lo voy a derrotar de una vez Primera vez que voy a hacer un video De derrotando a tres enemigos Cierto, pero No se creerá Pero lo voy a hacer Este enemigo sí va a estar un poco más complicado Debido a que salen tres Es el perro, Sigma Y el Sigma definitivo Así que A ver cómo nos va Vamos a conseguir los subtanques Porque contra ese siempre he batallado Me he enfrentado contra otros Bueno Vamos a usar este nomás Bueno, al menos que aunque me den tanques Así está bien Vamos Una vida Muy bien Vamos a agarrar esto Que sí funciona Ni siquiera he usado los Save Stave Hasta para eso Te he tenido suerte Espero atinarle con el Hadouken Porque Pues como sabemos Este enemigo es rápido Hasta para eso Bueno Va a ser más que suficiente Vamos a subir Bien Vamos con la Sigma Definitivo Ufff Sí, sí Bienvenido Sí, sí, sí Rayos Bueno Ya no le tiné con el Hadouken Pero su debilidad Este mándigo perro Es el hielo Ah, que se muera Rayos Este Sigma Este sí no sé cuál es su debilidad Así que voy a seguir atacándolo Con diferentes habilidades A ver cuál es la buena Yo le voy a atinar con el Hadouken No voy a alcanzar a pegar a este Mejor hacemos un Save Stave No le quito Este tiene más posibilidades De atinarle No Y es mejor que usemos un Subtanque ¿Cómo se usa? No le quita tanto que digamos Creo que este sí le hace daño Sí, creo que sí Este enemigo sí no más se derrota Hay que tener mucho cuidado Me pregunto si este también no funcionará Como que también funcionan Pero no estoy muy 100% seguro No creo que el hielo le funcione contra dos Pero No había pensado que en cierta parte Ayuda más el hielo aquí Porque brinca Y hay posibilidades de que le pegue De otros ángulos Bien Sigue el Sigma definitivo Este es el más difícil Así que Mucho cuidado Este lo pueden derrotar Con las Estas bolas Que estábamos usando al principio Para derrotarlo Vamos Será mejor usar otro Subtanque Grabamos Por si las dudas No pensé que iba a atacar para acá Vamos No me doy cuenta Que no tengo nada Voy a requerirme Mucha suerte Para poderlo derrotar Ay Esto es más difícil de esquivar Rayos Con una sola línea No lo voy a derrotar Así que mejor se quede Se quede el CFStay Como estaba Ya sabía que Ya no era necesario grabarlo Necesito que le dense otro trueno Una pregunta tan cerca de mi Mejor lo usamos otra vez Save Save Rayos Ya con cualquier cosa Me mata Rayos Es lo malo Que se abarca Todo el lugar Todo su mapa Rayos Estoy haciendo mucho el CFStay Y eso casi no me agrada Rayos Ya estaba a punto Ya estaba a punto de ganarle Otra vez a punto de ganarle Se quedó acorralado No puede ser No puede ser Será mejor subir Ay Eso era imposible Vamos Ya usé mucho el CFStay No me agrada esa idea Según no tengo calculado el tiempo De cuánto van a lanzar el rayo Pero a veces lo lanzan más rápido Ayos No he contado que iba a venir Mente y agarra Voy a batallar demasiado Con esta sangre Los hacen muy mal Los subtanques Me estaba contando Que iba a lanzar el rayo Pero no pensé Que tan repentino Así de cerca Ay Pensé que iba a alcanzar De subirme Pero no Intensa batalla La verdad Estos enemigos No se comparan A los De hoy en día De hoy en día Los de hoy en día Son basura Comparados a los de antes No había forma de escapar Ay Pensé que iba a hacer un rayo Pero quedé aplastado La verdad Ya tengo más calculado De esta esquina Que de aquel Me tiene harto este nivel Y ni siquiera sepa Que me voy de aquel lado Si lo tengo mejor calculado De acá Ya creo que ya ve Por qué Rayos No se quedó mucho tiempo Ahí No pues que me lleve Ay Dios Ay Dios no cuenta que iba a venir Ahora Tengo que grabar aquí Ya para avanzar un poco más Ya para avanzar un poco más No ataque más Muere Por fin Por fin Por fin Por fin 26 minutos Me llevó este maldito video Pero por fin Eso es imposible Pues si ya es imposible Lo imposible Si lo hace posible Bueno Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado La verdad me estresé Me duele la cabeza Pero por fin Derrotamos a este enemigo Y acabamos con la guía Suscríbanse a mi canal Nos veremos en un próximo video Hasta luego Gracias